A los cordiales, estimados espectadores y público en general, la institución educativa Casa Grande, el de ASCOPE, tiene el agrado cordial de presentar nuestra obra tetra titulada Construyendo Fortalezas de Unión, que está inspirada en un compañero con discapacidad auditiva, cuyo nombre nos mencionaremos por respeto a su privacidad, pero sí sus iniciales JLP, el quinto año de secundaria. Con esto queremos dar un mil homenaje e integrar a todos los estudiantes con discapacidad como muestra de perseverancia, tolerancia, empatía y amor. ¡Gracias! 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 La silencio, la indiferencia, la soledad, matan la comunicación entre las personas, nos alejan. Quiero entenderte, pero no puedo. Mírame, en verdad quiero. Estás aquí y a veces no apareces. ¿Tú conoces a alguien como tú? Ese sonido que antes me lo hablaron es. Me la estima, me duele no saber qué hacer. ¡Yay! ¡Ya recreé! ¡Vamos a jugar! ¡Déjate! ¡Vamos a jugar! Ya, Adrián y yo con la pelota, los demás del centro. Ya, de oro, pasa. ¡Toma! ¡Toma! ¡A mí, a mí! ¡Ay, p***! ¡Una, una, 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 una! ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? ¿En qué te podemos ayudar? Oigan, creo que ella quiere jugar con nosotros. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, eso creo. ¿Jugar? ¿Así se hace? ¡Aaah! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Ay, ven, ven! ¡Ya, le pongo! ¡Dale, le pás, le pás! ¡Pasa, le pás! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, me dio! ¡Ay, me dio! ¡Gracias! Muy buenos días queridos alumnos ¡Buenos días! Lo que acabamos de hacer está fácil, ¿no? ¿Está difícil? Bueno, como está difícil necesitaría 10 prácticas más ¡Pero! Bueno, con esto es para que practiquen Hasta la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Sí! ¡Dime! ¡La primera parte de mi! ¡No! 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 ¡Ya está de lado, ya! ¿Qué tal si nos da más de todo? ¡No! 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 Esta es la respuesta del examen, esta es la que también... Oye, oye, mira que ellos, ellos saben cómo hacerlo, ¿te dicen? Tú nos puedes ayudar, por favor, por favor. Nosotros hacemos los ejercicios y tú ves si están bien, ¿sí? Gracias, gracias. Entonces, a ver, a Pepito de Toker en edición 1, a Luis en edición 2, a María en edición 3, a Miguel 4, a Luciana en edición 6, a Miguel... Entonces, llegamos. Y tú, ¿ustedes ayudan por favor? Ah, sí, gracias. Ah, ah, ah. Esta, esta, ¿es esta más? Ah. No, ¿es esta? Ah. ¿Esta? Ah. ¿Esta es una? Calla. ¿Qué es lo más que usted que yo tomo en matemáticas? Ay, sí, yo tomo colopeia. Lo he entendido que hace, es medio grado. Lo bueno es que no está ya de matemáticas. Claro, entonces te vamos a tratar. Vale, ahora te vas a entender. Por favor, no te dije. No le digas sordita, señora Mari. No construyamos barreras de incomprensión. Paredes de indiferencia. Empecemos ahora. Y no le digas sordito, sordita. Llámalo persona con discapacidad auditiva. Todos merecemos respeto. ¡Sí! 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 ¡Gracias! Eres un silencio de tu voz No hacen falta las palabras Todo se dice silencio Eres un silencio de amor No es difícil si nos lo promonemos Lo difícil es cuando dejamos de sentir por el corazón Si nos involucramos en nuestro día a día Cuando dejamos de vernos, escucharnos y entenderlos Cuando no valoramos esas diferencias que nos hacen únicas Como personas Diferencias que nos unen Y seremos mejores Has tenido todos tus esfuerzos Eres una joven inalcanzable Has logrado jalar lentamente los corazones de todos nosotros Nos has enseñado a mirar las diferencias desde otra perspectiva Gracias, Kari Ya que con tu presencia nos has ayudado a ser mejores personas Nuestro colegio habla con tres estudiantes con habilidades diferentes Son tres oportunidades de conocer a personas maravillosas Por su experiencia de vida y su ejemplo de... Siempre nos decías con peña Por favor, déjame paciencia Pero era todo al revés Tú la tenías paciencia y vosotros No es solo tener el derecho de ser tratado de igual manera Sino tener el derecho de ser diferente Yo te acepto Yo te respeto Yo te comprendo Yo te quiero Yo te admiro Yo te agradezco Y yo te valoro Conciamos juntos Con paciencia y amor Una fortaleza de unión Gracias ¡Gracias!